y casi el término de este 2020 se siguen registrando hechos violentos en contra de mujeres la tarde del día de hoy en una barbería una mujer fue agredida aparentemente por su pareja le prendió fuego con un solvente los hechos se registraron sobre la calle camelia a su cruce con la calle guayabo en el fraccionamiento los abedules en tlajomulco de suñiga aparentemente la mujer se dedicaba a poner uñas y el masculino a cortar el pelo al interior de esta barbería alguna situación ocasionó que el masculino le prendiera fuego a la mujer y otros cuatro sujetos que se encontraban en el lugar retuvieron al masculino para entregarlo a las autoridades que arribaron del municipio de tlajomulco de suñiga la mujer fue trasladada por paramédicos de servicios médicos municipales a recibir atención en estado muy grave al centro médico el masculino será puesto a disposición de un agente del ministerio público para que se encargue de deslindar su responsabilidad en torno a esta agresión en contra de una mujer elementos de la policía del estado también arribaron hasta el sitio de esta agresión en donde se registró un hecho de violencia intrafamiliar para recabar mayores datos será personal de la fiscalía quien lleve las indagatorias de momento el negocio quedó clausurado por las autoridades reportó para guardia nocturna armando villarreal y 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